Con el propósito de entregar un país libre de sospecha de minas antipersonales, el Batallón de Desminado Nº 60, Coronel Gavino Gutiérrez del Ejército Nacional, continúa reforzando su equipo técnico y humano, en el que ahora también se destacan las mujeres. La subteniente del Ejército Nacional, Jessica Molina, es una de las caras nuevas que tiene el Batallón de Desminado Humanitario que hace siete años cumple una valiosa labor en su afán de limpiar el país de las terribles minas antipersonales sembradas por la guerrilla. Todas tenemos las mismas capacidades, ya que estamos regidos por estándares internacionales donde la equidad de género es muy importante y es realmente desafiante realizar cada una de estas actividades diariamente, ya que es una labor bastante compleja y de mucho riesgo. La oficial Molina, desde hace un año, integra este batallón en el que abrió el camino de la participación de la mujer en tan riesgosa labor, por la que ha recibido todo el apoyo de su familia que sabe que se juega la vida en cada uno de los siete pasos del desminado manual, el más peligroso de todos. Mi madre siempre como que tiene en las oraciones mi trabajo, ya que pues no es nada fácil enfrentarse a uno a estos riesgos, no es fácil, pero mi familia me apoya, es más que todo como de moral, de ganas cada día, ellos me dan como esa moral diaria, para que al momento de que me encuentre con una situación compleja, sepa qué hacer. Aportándole no solo su delicadeza, sino su minuciosidad, la mujer también se está ganando un espacio importante en esta nueva misión. Ver mujeres extraordinarias, mujeres militares participando del desminado humanitario, simplemente es una muestra de un ejército moderno, un ejército en multimisión, un ejército al servicio de los colombianos. En todo momento va a subir en busca del exclusivo. Un trabajo en el que los caninos son fundamentales, al lado del guía, buscando asegurar con su olfato agudo cada área con sospecha de minas o artefactos explosivos improvisados, para evitar que la cifra de heridos y muertos, que supera los 11.000, 7.000 de ellos militares, siga creciendo. En la técnica del desminado canino es donde se entrena un ejemplar de raza belga Malinois, por un espacio de 11 meses, dos veces de certificación, para un total de 13 meses de instrucción y certificación, donde tanto el guía como el ejemplar canino desarrollan las habilidades y estresas suficientes para entrar al área de operaciones, poder hacer un barrido y poder determinar si hay sustancias o mezclas explosivas que puedan atentar contra la población civil. El operador debe ayer este recorrido, conservando su posición inicial, lo más posible a terreno de operaciones. La tercera técnica de desminado es esta, la de la herramienta mecánica, en la que un operador a control remoto va guiando el barreminas por el sitio que se considera está contaminado de amenazas explosivas. Esta técnica, que es la más segura, se desarrolla en Colombia desde hace cinco años y hoy las fuerzas militares cuentan con 12 de estas herramientas mecánicas que han limpiado 350.000 metros cuadrados de los más de 12 millones y medio que hasta la fecha se han entregado en los cinco municipios que ya están libres de toda sospecha. Tenemos la experiencia, dos, conocemos la amenaza y tres, tenemos un nivel superior en el conocimiento de todos estos artefactos explosivos improvisados que tristemente el enemigo ha logrado desarrollar para hacerle daño a los colombianos. Sobre esas capacidades y un permanente reentrenamiento avanza en su riesgosa misión el Batallón de Desminado Humanitario Nº 60, Coronel Gavino Gutiérrez, al que se sumarán dos brigadas y un batallón de infantería de marina para cumplir con las metas trazadas y devolverle la tranquilidad a los campesinos colombianos. Canal Institucional, un panorama nuevo.